Bueno, yo siempre digo, siempre esto es permanente, lo dije toda mi vida, mejor prevenir que curar, ¿no? Por eso, bueno, mi último éxito pop es una canción sobre la prevención. Tiene inclusive, fíjate vos qué interesante, su pasito de baile también, ¿no? Que es el paso de la prevención. Bueno, ahora lo vas a ver. Prevención, oh, prevención. Es miedo sano, no es discriminación. Si alcerca a un morocho y no sos el patrón, si entras en un negocio y no está en el mostrador. Ahora, el paso de la prevención. Atentos. Paso primero, vigilamos. Prevención, oh, prevención. Bajamos, entramos en pánico, es miedo sano. Y después aclaramos nuestro pensamiento, no es discriminación. Tres pasos sencillos para aprender todos. Pero todo el tiempo discriminás al pobre como si fuera delincuente, por favor. La delincuencia viene de la pobreza, por eso el pobre es un delincuente en potencia. Pero te equivocás, que sea pobre no quiere decir que vaya a ser o sea delincuente. Bueno, pero llevan el mismo uniforme. Y además, ojo, hablo de mantener distancias, no de matarlos a todos. Yo siempre fui gradualista, ¿no? El pobre es aspechoso, de ser muy peligroso, guarda con el delito, cuidate del morochito. Mirá, si fomentamos el odio y el miedo puede salirnos caro. Obvio que el odio y el miedo se puede terminar pagando caro. Yo gasto mucho en miedo por mes. El 30% de mi presupuesto se va en miedo. El miedo es una industria y ellas son la materia prima. A veces pienso que deberíamos exportar o deportar. Siempre hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica? Basta, 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 basta. Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención. Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir. No para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chispá. Queremos vivir como un país en serio. Pero al final te crees que sos superior. ¿Es pecado ser superior? ¿O estás pensado que sos superior? No, 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 no me hagas el gestito. Vicky, por favor. Díganmelo, es pecado ser superior. Díganmelo, lo quiero en coro. ¿Es pecado ser superior? ¡No! Es pecado ser superior. Estoy temblando. No, ¿qué te está pasando, Vicky? Estoy temblando. ¡Médico! ¡Médico! ¿Dónde está la prensa, amiga? ¿Dónde está la prensa, amiga? Por Dios, ¿qué está pasando acá?